que pasa maños bienvenidos a otro vídeo mañeco 360 hoy os traigo un trucazo para que lo aprovechemos de aquí al martes que traiga la nueva actualización y probablemente nos quiten todos los trucos y nada hoy el truco que os traigo es el de meter vosotros solos sin ayuda los coches de lujo en el garaje vale como veis un coche que he cogido de la calle primero que pilla para haceros el truco veis que está robado y no se puede meter al relaje bueno lo primero que tenemos que hacer es llamar a emergencias este es el mejor método de hacerlo para que no os venga demasiada policía llamáis a emergencias y llamáis a la policía solicitáis policía este truco puede servir para para subir el quad de trevor para subir controles lujo del individual para meter coche de lujo de que encontréis en la calle para cualquier coche de lujo que quiera meter os sirve de hecho es el truco que hacemos siempre pero este método está realmente es el truco para que no desaparezca el coche vale cuando estáis solos bueno a ver si viene la policía la policía tiene que procurar matarla por esta zona que estoy yo y ahí vienen lo que hay que hacer es matarlo rápidamente a los dos para que se quede el coche vacío vale una vez que los habéis matado llamáis rápidamente al exterior os quite las estrellas si no tenéis al estel pues tendréis que pegar el coche rápidamente al coche policía meterlos al garaje antes de que venir a la policía pero bueno este caso me quito las estrellas y para asegurarme no os montéis en el coche policía no os montéis en el coche policía y yo como veis aquí le pego un poco en el trasero para ponerlo vertical al garaje y una vez lo tengo vertical al garaje pegándolo en el morro se mueve muy fácil vale el coche esto lo único que hago es acercarlo porque a veces si no no nos da la no nos da la tiempo a montarlo al coche vale tiene que ponerlo más o menos cerca para que podáis meteros al coche es una vez lo tengo de cara al garaje es muy fácil empujarlo al meter cuatro en pentones y se pone vale pues el truco que vamos a hacer para que no se vaya el coche es dejar nuestro coche el coche que quiero meter al garaje pegado al de policía de esta manera cuando hagamos el truco desaparecerá el de policía y se quedará el nuestro vale ahí lo dejo ya lo podéis acercar un poco más y veis que no da tiempo y veis lo dejo pegado tiene que estar tocando el coche policía yo lo que hago es acelerar estar acelerando y bajarme sin soltar el acelerador y ahora ya no metemos al truco como al garaje como veis ahí no se ha ido el coche policía todavía y ya vamos al coche que queramos cambiar acá cambio este es el truco que hemos hecho todos los días todos estos días y nada nos montamos en el coche que queremos cambiar vamos a actividad rápida y justo cuando aceptamos la actividad rápida aceleramos a la vez como ya sabéis una vez esté entremos la misión lo que tenemos que hacer es salirnos para atrás y rechazarla salirnos de la misión y saldremos bugeados en el garaje de espaldas acordaros siempre que salir de espaldas giraros rápido y echarlos a correr si por un casual el truco no nos sale veis que os falla una vez dos veces tres veces tres cuatro veces seguidas salidos a la interfaz borrar la caché del disco duro y volver a entrar al juego al final del vídeo os voy a dejar un mini tutorial bueno os voy a hacer como limpio la caché de la xbox para los que no sepáis hacerlo lo tengáis ahí porque muchas veces me preguntáis de playstation no puedo no sé hacerlo mira veis aquí ahora os explico ahora el play ahora aquí rechazar la misión y como veis salís bugeados estáis de espaldas o sea tenéis que salir hacia atrás veis el coche ha desaparecido coche policía pero el coche que queríamos duplicar está me da tiempo a montarme porque más o menos lo he dejado cerca y ya está duplicado ahora aquí me va a pasar una cosa extraña que no pasa nunca ha sido algo muy raro pero bueno no suele pasar he ido a meterme a la puerta para que ver es que no se puede meter pero me ha dejado meterlo ha sido como que se había duplicado dos veces no sé al meterme me salía que estaba mi el mismo coche que acababa de duplicar me salía como que lo tenía roto he intentado darle hacia atrás para ver si podía quedarme dos copias pero me decía que no bueno al final lo he conseguido duplicar que era la misión veis ahí que me sale que está destruido claro al ver eso digo coño pues espera me salgo para atrás y no y no lo cambio pero al darle para atrás me ponía que se iba a destruir a perder el coche si no elegía un sitio así que elegido el sitio el mismo sitio y así se ha duplicado decía que los de playstation no sé exactamente cómo borrar la caché sé que gta 5 dentro de sus datos tiene un archivo de 64 megas que borrando ese archivo se borra la caché el otro día alguien me dijo que no lo encontraba yo intentaré informarme pero ahora mismo no os lo puedo decir si por favor alguno que estáis viendo el vídeo soy de playstation 3 y sabéis borrar la caché ponedlo en comentarios para que los demás puedan hacerlo sin ningún problema vale pues nada ahora vais a ver cómo bueno ya más seguro reparo el coche y me salía que está destruida no sé por qué y ahora al entrar para dentro vais a ver que ya está el coche bueno este ha sido el trucazo del día espero que os haya gustado aprovecharlo al máximo porque el martes probablemente nos quitarán los trucos y estaremos otro par de meses sin trucos y nada saludo de mañico 360 un like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos y ahora como os he dicho vais a ver rápidamente cómo borro la caché en la xbox vale un besito y nos vemos pronto adiós y